No hay nadie Acá abajo Bueno, ahora sí Vamos a terminar con esto De una vez Y nada Podrá evitar que Pueda lograrlo Así que A jugar Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la última parte Del modo historia De Super Mario Maker 2 Para la consola Nintendo Switch Bueno, vamos a terminar El modo historia Ya que en la parte pasada Había llegado al final y no pude Tuve que interrumpir La grabación Tuve que suspender Pero bueno, ya estamos de vuelta Así que voy a intentar No tener problemas Para terminar de grabar esta parte Bueno, habíamos quedado que sí Para superar la penúltima prueba La capataz Toadette desapareció Fue secuestrada Fue secuestrada Así que A ver Dice Pobre capataz Qué miedo debe estar Pasando A ver Aptaron a la capataz Ay, no Vas a completar la tarea ¿Vas a completar la tarea o no? Sí Combate contra Bowser felino Qué tragedia Bowser secuestró a la capataz Sin ella jamás terminaremos el castillo Haz algo Mario Tu ato supervisor Bueno, gracias Si nos dice eso Porque como en la parte pasada Había leído lo de antes Bueno Por eso Pero bueno Empezamos otra vez El nivel Había llegado al final Más o menos Sí, que había Pausado Porque había llegado Había llegado mi hermana Y la verdad Siempre cuando llega Se la pasa en el lugar Donde juego Boludeando con el celular Por eso Pero bueno Ya estoy aquí Yo creo Vamos a terminar de una vez En este Nivel Este castillo Bowser Que tiene la música De la batalla final Del New Super Mario Del Super Mario 3D World Vamos estudiando Trampas Y otras cosas Dale Esperá Cuidado Ahí está Bowser felino Si en este juego Bowser En el estilo De 3D World Aparece Aparece Transformado En gato Al igual que en la batalla Final de Super Mario 3D World Subimos al auto Ahí viene la lava Rápido Sube la lava Así que A correr Dale Ahora por la derecha Hay una moneda por ahí Pero no la voy a agarrar Porque Si no Pierdo tiempo Me alcanza la lava Fuera Bum bum Tengo que Chocar 3 veces Y ahí está Es uno el latido Un corazón Ahí Tenemos una vida Y un champiñón Ahí está otra vez Bowser felino Bowser gato Hay correte Ahí está Uy Se pone a volar Porque tiene alas Por eso Ahora hay que subir Uy Es un poco molesto Alguna moneda Pero bueno No importa Llegamos Uy El Mario felino Tengo que usar los bloques pose Para ganarle Tomá Un golpe Tengo que darle Unas cuantas veces Dale Hoy Por el otro lado Hasta aquí llegué Tuve que pasar Tuve que cortar Vamos a ganarle Vamos a ganarle Dale Bien Le gané Listo Fue cortita Esta batalla Bueno Vamos a la caja 50 A ver ahora Un bloque Uy Escucha a Toadette Ahí está No una jaula Pobre Igual que Que Peach Y la salvamos Bien Listo Rescatamos a Toadette A ver 163 monedas Conseguí Rescataste a la capataz Pone Uf Aire fresco Al fin Te lo agradezco Un montón Mario Y con eso El vitral Está hecho Ya podremos Inaugurarlo A ver Si Vitral Listo Bien Castillo Acabado Ya está Todo el castillo El castillo Por fin Está terminado Mario No te parece Hermoso Mi nombre Que deseará Grabado en la historia Gracias a esta Monumental obra Arquitectónica Pero es momento De fantasear Tenemos que avisar A la princesa Peach Para que los vea A ver Esperen un cachito Ahora sí Veamos El final Ahí está Ahí está la princesa Peach Aparece Cielos El castillo quedó magnífico Todos hicieron un trabajo Extraordinario Muchísimas gracias Mario Pone cara como Ay no fue nada Algo así Dice Y ahí un beso Como siempre Este es Mario Wow Los artificiales Los cañones Está todo adentro Salió Wow Mirá Todos Están Casi todos Los Ayudamos Y cancelín Ahí está Uy Lo va a tocar de vuelta ¿O no? No Que no lo toque Así termina Listo Se acabó Se acabó Nueva historia Super Mario Maker 2 Bien Con estos créditos Ahí vemos Mario y Toadette Persiguiendo A Cancelín Mientras van pasando Los personajes Con gráficos De 8 bits Los vemos Bueno Esto ha sido Parece Está bueno Estuvo bueno La verdad El modo historia De Super Mario Maker 2 A pesar de que Me costó Grabar el final Pero bueno Igual Pude terminar Sin problemas Está el Toad Amarillo Durmiendo El Toad Morado Con el casco De picudo Sí La verdad Estuvo bueno El modo historia Fue un modo Que la verdad Cuando se anunció Super Mario Maker 2 Y se confirmó Que habría Modo historia No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba Cuando se anunció En el direct De Super Mario Maker 2 La verdad No me lo esperaba Pero bueno Estuvo bien Que tenga un modo historia Igual hoy en día Casi todos los juegos De Switch Spinox De Mario Los de otras franquicias Están teniendo Modo historia Tales con juegos Como Mario Tennis 6 Es el Smash Bros. Ultimate Ahora también El nuevo Mario y Sonic Los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 Tendrá modo historia Incluso ¿Qué más? Muchos juegos Están de moda Que les pongan Modo historia Pero bueno En fin Ahora que terminé Super Mario Maker 2 Yo sé que dentro Creo probablemente La semana que viene Allá Nintendo Direct Y bueno Espero que anuncien Algún juego de Mario Seguro van a anunciar Espero que anuncien El port de Mario 3D World En el próximo Direct Aunque según rumores Dicen que no sé Podrían sacar un remake De Mario Sunshine Según investigué Pero bueno Si sale un remake De Mario Sunshine No importa Lo voy a comprar igual Y lo voy a traer Al canal Bueno Pero yo quiero antes Un port de 3D World Eso sí Antes del De Mario Sunshine HD O algo así Pero bueno Habrá que ver Qué sorpresa Qué sorpresa nos traerá Nintendo Próximo Direct Próximo juego de Mario Plataformero Y termina Y termina La Princesa Piche De 8 bits Sale Luigi Luigi Thank you Nos pone un mensaje Gracias Casco de Mario Constructor Tuviste un nuevo atuendo Del creador Podrás usarlo En los niveles mundiales Traje Mario Constructor Super Martillo Podrás usarlo Al crear niveles Con la apariencia De Super Mario 3D World Felicidades Completaste el castillo De Peach En Super Mario Maker 2 Puedes diseñar niveles De todo tipo Como los que jugaste En el modo historia Atrévete a dar Rienda suelta A tu imaginación Y prueba El modo de creación Vamos a hablar Antes de terminar Qué alineo Gracias por la ayuda Mario Tengo que confesar Que Nunca había visto A Bowser Ser tan Cer Tan de cerca Antes Si vuelve a intentar Algo así Estaremos preparados ¿Verdad Mario? Sí Hola Mario ¿No tendrás monedas Por casualidad? Por tan solo Unas mil monedas Que inviertas Podríamos construir algo ¿Qué opinas? Sí Tengo ya Sabía que no me defraudarías Bien Ahora págame Esas mil monedas Por adelantado De acuerdo Entendido Vamos Mirá lo que pone Ya está hecho Espectacular ¿Verdad? No me extrañaba Que me Que te hayas quedado Sin palabras Este Si le sobran monedas Más videos Más videos de Super Mario Maker 2 Voy a seguir subiendo Así de niveles mundiales En modo competitivo O algo de eso Aunque el modo competitivo Yo quiero que primero Lo arreglen Sobre todo Que se laguea Que mejoren en el online Pero bueno Hay que ver Cuando Pero en fin Voy a seguir subiendo Videos de Super Mario Maker 2 Por los otros modos Así que bueno Dejaremos el video Hasta aquí Espero que les haya gustado Este juego Y nos vemos En el próximo que suba Pásenla Muy bien Chao